Diario de México El Monumento a la Revolución fue el marco para una edición más del Mercado de Trueque, donde decenas de familias intercambiaron productos desechables por alimentos como frutas, verduras y productos del campo. Y la idea del mercado es promover la separación adecuada de los residuos, que la gente entienda la valorización de los residuos y que pueda conocer los productos que se producen todavía en la zona agrícola de la Ciudad de México con una estrategia de conservación para este lugar. El evento tuvo muy buena respuesta, pues alrededor de 3.500 personas asistieron con bolsas grandes, que en su mayoría contenían cartón y plástico, que cambiaban a su vez por productos verdes con los que adquirían los alimentos agrícolas que deseaban. Me parece que es una excelente opción que pone el gobierno para poder nosotros como ciudadanos reciclar y separar nuestros desechos y poderlos compartir. Y bueno, con los puntos que nos dan, poder adquirir productos naturales. Me parece que es una iniciativa muy buena, muy interesante, que ahorita lo que podemos ver es que ya la demanda ya superó la oferta. Creo que lo que sigue es pensar en hacer un cálculo real para contratar a más productores o bien hacer más puntos de mercado de Trueque. Creo que la clave es que haya más productos, porque digamos el mercado puede seguir hasta la hora que sea, pero ya ahorita ya es absurdo, ya toda esta gente que se les están cambiando y ya no hay nada, no queda ni un rábano. La verdad es que tenemos que cambiar nuestra cultura y esta es una forma, son pequeñas acciones que van a reflejarse en grandes cambios para nosotros, para las nuevas generaciones. En esta ocasión se instaló una exposición sobre los alimentos que se producen en la zona de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, además de clases de cocina y carpas donde se impartieron clases de educación ambiental. El mercado de Trueque se lleva a cabo en distintos puntos claves de la Ciudad de México y la siguiente edición será en el bosque de Chapultepec.